Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy les traigo un video de balance anual, ¿sí? Pues estamos a fin de año, porque llega la fiesta, todo eso, yo hice un video sobre las fiestas, vayan a verlo, cómo lidiar con ellas, están buenas, son una mierda, no lo sé, vamos a averiguarlo juntos, vayan a ese video. Bueno, también yo hice un balance anual hace dos años, el año pasado no hice, o sea, es como que hago cuando tengo ganas, cuando me pinta y porque sí, porque no, así. Este año me pareció que está bueno hacerlo también para mí, ¿no? O sea, igual, a ver, más allá del año pasado, más allá de que no lo hice para la cámara, lo hice para mí, siempre lo hago para mí. Me parece que sirve, en cierto punto, no enroscarse tampoco, viste, en el tema del balance, pero sacar un balance, digamos, de las cosas positivas y las negativas, o sea, me explico, o sea, ver las dos cosas, ¿sí? Qué cosas buenas me pasaron y qué cosas malas también que no estuvieron buenas. Porque si no, a veces, tipo, por nuestra percepción o por nuestro estado de ánimo o por lo que fuera, podemos llegar a, tipo, decir, uy, el 2019, el 2019, 2009, uh, me quedé en el tiempo, 2019 fue una mierda, ¿entendés? Como Day Hernández, que hizo un video también diciendo eso. O también podemos ver, tipo, las cosas positivas que también nos pasaron. Ojo, no sé, tipo, a Dayana también le pasaron las mil y una, le mandamos un beso y un cariño muy grande. Está bueno hacer un balance también viendo las cosas positivas. Así que, bueno, empecemos de una vez. Enero, enero del 2019. Bueno, enero del 2019 me encontraba en una nube de pedos, básicamente. Para los que no saben, bueno, long story short, me la di. O sea, venía bien, venía pisteando como un campeón y me golpeé y me caí. Me bajé todos los dientes, tremendo. Como un Fórmula 1, soy un campeón. No en el sentido literal, sino en la vida. Bueno, venía en ese proceso y dije, necesito un tiempo, ¿entendés? Es tipo de, un poco, escapar de la realidad, ¿no? Del cotidiano. Escapar en cierto punto. Ocuparme también. Hacer algo donde se juegue mi deseo, que en este caso era viajar. Yo siempre quise viajar por Europa y etcétera. Y más con mi mejor amiga, que es Jime, que encima es mi editora, ¿entendés? Entonces, tipo, fue como que dijimos, bueno, hagamos este viaje. Nos fuimos tres meses en medio a desconectarnos y conocer cosas nuevas. Y al mismo tiempo, trabajar y ver qué onda el canal. ¿Qué onda? Porque, obviamente, yo antes estaba en otro proyecto que le iba muy bien en YouTube. Y bueno, empezar de nuevo fue fuerte. Entonces, tipo, estábamos ahí en Europa como tratando de también inspirarnos, o sea, buscar inspiración. En mi caso, por lo menos, ¿entendés? Porque Jime, bueno, también necesitas inspiración para editar y todo. Pero yo no necesitaba saber qué contenido voy a hacer, ¿me explico? Entonces, nada, hice el vlogs de viajes allá que estaba yendo y estaba yendo a mi deseo, que era viajar. Dije, bueno, luego voy a hacer vlogs. Le fueron mal. Bueno, mala suerte. Pero la pasé genial. O sea, tipo, es como, no se puede todo en la vida también, ¿entendés? No puede ser, tipo, la pasaste genial, los vlogs, tipo, clavaron 7 millones de visitas cada uno, sos el nuevo visito Comunica. No, bueno, para, cálmate, ¿entendés? Fuiste, la pasaste bien, bueno, buenísimo, bárbaro. Enero me agarra ahí. Berlín, primero de enero, Berlín. Literal, yo estaba, tipo, con Jime en un boliche de gente mayor que bailaba chata. Pero bueno, no me juzguen. Y en enero hicimos como todo el Eurotrip, fuimos a Amsterdam, fuimos a Londres, todo vuelta a Madrid, qué sé yo. Pero la cuestión empieza a poner en febrero, donde, digamos ya, esa burbuja en la que me metí en diciembre, pues se venía fin de año y yo dije, yo me meto en una burbuja. Permiso, permiso a todo, fue un año difícil el anterior, el 2018. Entonces yo dije, permiso, me voy a meter en una burbuja un rato. Y me fui a Europa tres meses, ¿entendés? A meterme en una burbuja. Con mucha verdad. El tema es que en febrero se empieza, la burbuja se va apagando, ¿me entendés? O sea, pues ya tenía que volver en, sí, 15 de febrero, más o menos. Y yo vuelvo a Madrid, ¿no? Y empiezo a chequear los números de los vlogs, los números del canal en general, los números del proyecto, ¿entendés? O sea, y decir, esto no está... Ah, y los números de la tarjeta de crédito, lo que había gastado, lo que... Todo me explicó y fue a ser como un... Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor, te ayudo. ¿Entendés cuando pensaba que la vida no podía sorprenderme o que yo no podía sorprenderme más a mí mismo? Me sorprendo. A veces para bien, a veces para mal. A ver, la pasé brutal, la pasé increíble y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, es la palabra. Pero quizás está bueno, tipo, chequear algunas cosas como para no repetir algunos errores. Pero bueno, así que me llevo varias lecciones. La actitud correcta es aceptar nuestros errores y tratar de corregirlos. Eso es más inteligente que escapar de ellos. De febrero para mí fue muy fuerte porque encima yo aterrizo en Buenos Aires y aterrizo con toda la realidad, o sea, con la realidad de los números, con la realidad de este canal propio que estoy teniendo ahora. Que en ese momento eran mucho menores. Los números de plata, los números de todo, ¿entendés? Empezaban a acecharme. Me explico como, hola, ¿te acuerdas del miedo a quedarte en la calle? Volvió en forma de ficha. Fue tremendo, fue tremendo aterrizar así, estuve 15 días viviendo con mi madre. Fue lo que pude soportar, lo lamento. O sea, a ver, ma, te mando un beso, todo bien. Pero bueno, no te van a convivir con nadie. A menos con mi madre con la que se ha convivido bastante tiempo. Así que fue fuerte, me fui y me fui a vivir con mi primo. Entonces, tipo, en marzo, que es el día de mi cumpleaños, yo el año anterior, tipo, también me había metido una burbuja en un bosque, en una casa, en un árbol, tipo, sí, tremendo, divino. Divino la pasé, divino. Pero este año me agarraba con otra realidad. Entonces me acuerdo que el día de mi cumpleaños estuve descompuesto todo el día. No sabía si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Y luego terminé haciendo, tipo, una cena en mi casa, súper tranquila. Sobreviví un año. Ese fue mi festejo, sobreviví, gracias. Entonces, tipo, sobreviví al 2018. Febrero, yo acá me había anotado. Febrero, neurosis. Sí, o sea, así lo definiría. Y en abril, empiezo a convivir con mi primo. Y también, o sea, no solamente convivir con una persona, ¿entendés? Sino que aparte, bueno, mi primo. Y aparte, yo, o sea, totalmente desbordado. Me explico, o sea, llegué y no sabía para dónde ir, qué hacer. Estoy yendo bien. Los números habían empezado a aumentar en Europa a partir de febrero. Yo en febrero tengo como una cosa de neurosis. Un episodio de neurosis, o no sé cómo decirlo. Y a partir de ahí como que empiezo como a recaptar información también. Que no quiero justificar que por la neurosis encontré las respuestas porque no, no. Pero bueno, después de ese periodo como que pude ver un poquito más las cosas. Y dije, bueno, vamos por acá. Empecé a ir por ahí con el canal. Ahí yo empiezo a trabajar en el unipersonal, políticamente incorrecto. Y al mismo tiempo tengo la oferta de hacer una película. Entonces es como que entre, sí, entre abril y mayo como que empecé a sentir como que la tormenta del 2018 empezó como a aplacar. Y estaba nublado igual porque en ese departamento donde vivíamos no se veía el sol. Estaba el clima medio, viste, hostil después de que pasó un huracán. Bueno, 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 claro, claro. Me explicó. Una humedad, humedad, olor a humedad también en el departamento, humedad. Sí, lo voy a definir como un clima. Entonces pasó la tormenta, pasó el huracán, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, y ahí, en esta época yo veía como se empezaba a despejar en un momento. Yo me acuerdo que hice un video donde hablaba, solo decía que estaba empezando a ver cómo se despejaba. Bueno, ahí hago la película, La sombra del gato, dirigida por José Sicala, que va a salir en el 2020. 2020 se dice, ¿no? Sí, 2020. 2020, qué raro, ¿no? A Maite Lanata, Dani Trejo, tipo, unos protagonistas tremendos. Y yo pude participar de ese proyecto, fue lo más. Nada, gracias por tenerme en cuenta, by the way. También estar trabajando, haciendo lo que me gusta. Y qué sé yo, ahí es donde empecé a ver cómo se empezaban a disipar estas nubes. Y también hacer mi unipersonal. Lo hice en un teatro, era un teatro chico, sí, obviamente, pero es un lindo teatro, es el Chacarerian. Hice una, se llenó, ¿entendés? Al toque tuve que meter otra, que también se llenó. Entonces fue como una primera bocanada de aire. Entonces es como decir, tipo, bueno, ok, ok, buenísimo. Y los números iban acompañando también en el canal. Entonces fue como que, sí, una bocanada de aire, podría decir, en mayo, mayo, junio, junio. Bueno, ¿entendés? Tampoco una, bueno, qué placer. No, 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 no. Sino como, meh. Esperemos que siga así, esperemos que las nubes, viste, no están, se están disipando y de repente se juntaron de vuelta. Que yo no, 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 no estoy para una lluvia, no estoy para una garúa. Yo no estaba, yo no podía tolerar una gota más. Psicológicamente hablando, yo, tipo, llevo un momento donde estaba, yo soy muy, tengo como poca tolerancia a como a la frustración y a las emociones en general, ¿entendés? Es como que quizás las cosas a mí me afectan mucho. Como la gente dice, sos dramático, sí, bueno, pero no es que estoy actuando de qué, ¿entendés? Es que lo siento así y trato de expresarlo lo mejor que puedo. Bueno, entonces quizás también empezar a canalizar todo eso, tipo, actuando en la peli o ensayando o, tipo, viendo el set, o sea, tipo, todo, o sea, toda la experiencia esa, tipo, me llevó a aprender un montón de cosas. Y aparte trabajando en un personal que me encanta, tipo, me, 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 me súper divertió serlo. Encima que le vaya bien. Bueno, ahí empecé como a sonreír un poquito. Igual en Europa también, pero en Europa estaba en una burbuja. Después caí en la realidad de vuelta y la realidad fue tremenda. Y después, bueno, nada, a ver, tenés dos opciones, o si, tipo, tu realidad no te gusta, entendés, tipo, bueno, cámbiala, mamita, sé algo, entendés, arremangate y luchala. Esto se lo digo a ustedes y me lo digo a mí. Tipo, no te queda otra, ¿me entiendes? O sea, digo, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí quejándote. Qué patético. Fue lo que yo me dije a mí. Y digo, no, voy a trabajar. Así que trabajé, trabajé, trabajé y sigo trabajando. Bueno, lo están viendo, ¿no? La constancia en el canal. Suscríbanse, por eso. Síganme en todas las redes sociales. Y ya en julio, con la peli, con lo delirio impersonal y todo eso, me mudo finalmente, entendés, en un departamento. Yo antes tenía un departamento, pero cuando me fui tres meses a Europa no lo seguí alquilando, imagínense. Nada, me mudé a un lugar que a mí me gusta mucho, que estoy muy contento y que encima entra el sol tremendo. Ahora cierro para grabar porque si no, nada, me da la luz del costado. Pero entra la luz del sol por todos lados. La luz del sol, si no puedo, yo lo dije en una canción mía. Si no puedo ver la luz del sol, mejor me voy. Entonces yo, tipo, ahí, en este departamento no podía ver la luz del sol, ni yo podía ver la luz del sol. O sea, yo, tipo, estaba acá. Entonces ahí sentí como que se despejaba. Las nubes se hicieron, bueno, ya está, pasó. Eso no significa que no vaya, no pueda volver a llover. Obvio que puede volver a llover. No, quizás, tipo, está más preparado y se, bueno, sacó un paraguas. De ahí a que haya un huracán, de vuelta, sería, bueno, vivís, no sé, en una zona muy tropical. Pero no, 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 ¿entendés? O sea, digo, vamos a llevar a la realidad algunas cosas, Pablito, ¿ok? Gracias. Bueno, agosto veo sol y trabajo, ¿entendés? En agosto, septiembre, por ahí empiezo con toda esta dinámica del diván. Yo ya empiezo a hablar de psicología, tipo antes, diciendo siempre lo mismo. Que no soy psicólogo, que simplemente me interesa el psicoanálisis, me gusta. No sé por qué, me entretiene, me apasiona, esto, lo otro. Pero probablemente me equivoqué en un montón de cosas. ¿Por qué no estudié? ¿Entendés? O sea, bla. Le debes hacer lo que a uno le gusta, hijo. Cuando seas grande, vos tenés que ir a donde... No, me saque los dientes, hijo. Empecé con los divanes, entendés que le fue muy bien, recibí muy lindas críticas, compartieron un montón esos videos también, así que gracias a todos, todes, todis. Los que compartieron, no, todis no, porque es una marca. Bueno, ahí surgieron entrevistas bastante picantes, como la de Esper. Un anillito, las uñitas pintadas, pero a mí, mi apellido es una pronuncia bien. También es algo que a mí me gusta mucho hacer, me gusta hablar y prestarle atención al otro y tratar de sacarle algo, viste, como... que parte de esa persona quiere sacar, pero quizás no encuentra el lugar. Bueno, este es tu lugar, te digo a vos de los futuros invitados del diván. Bueno, septiembre trabajo, octubre trabajo, noviembre, noviembre planificación, fue un poquito como de decir, tipo, bueno, viste, a veces, bueno, me agarró una orágine de trabajo estos últimos meses. Supongo que lo habrán visto, entonces es como que, y aparte también estoy con otras cosas, algunas que todavía no están confirmadas, otras, bueno, siempre pasa, son cosas, son gajes del oficio. Pero bueno, por suerte, bastante ocupado, trabajando mucho, no voy a salir de gira el año que viene, estoy programando eso, políticamente incorrecto, pero no voy a adelantar nada todavía. Porque no puedo, pero, pero estén muy atentos, porque va a estar muy bueno y voy a estar por todo el país. Me tiene muy entusiasmado por el año que viene. Bueno, estoy trabajando en el libro, que también sale en el 2020, el cual me está gustando mucho como está quedando, entonces también estoy ocupado como en eso y trabajando en eso. Estos últimos meses fueron de mucho trabajar, 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 trabajar. Trabajo muy duro, como un esclavo. Entré como en una vorágine en la cual está buena porque, o sea, los números están subiendo, me está yendo bien y esto y lo otro. Pero uno también, en orden de que las cosas funcionen mejor, me parece que es importante organizarse y hacer una pausa y decir, bueno, vamos a planificar un poquito, un poquito al futuro, ¿entendés? A los siguientes meses, eso es lo que hago yo, trato de hacer. A veces no, pasa. No somos perfectos, somos seres humanos y bueno, claramente hay una resistencia y un montón de cosas, pero recomiendo que lo hagan. En noviembre estuve más como organizando y planificando como más mentalmente, trabajando más con la cabeza. Y ahora en diciembre, trabajando mucho y trabajando en el libro y trabajando en lo que va a ser la gira y trabajando en un montón de cosas. Entonces, diciembre quizás la gente generalmente está como más relajada y de vacaciones, ¿no? Y yo como que no, pero al mismo tiempo estoy contento, ¿entendés? Porque, bueno, nada, tuve un año sin trabajar, o sea, trabajando, digamos, para YouTube y etcétera, pero ustedes entienden a lo que voy, ¿no? Tengo que estar agradecido y haciendo la comparación de diciembre del año pasado, ¿entendés? Donde me voy para meterme en una burbuja y no lidiar con la realidad, volver a aterrizar en la realidad, hacer cosas para que las cosas cambien, trabajar en el canal, ¿entendés? Trabajar en el unipersonal, o sea, canalizar, ¿entendés? ¿Qué hago? Tipo, me quejo, me pongo mal, digo, no puedo creer, pongo afuera, ¿entendés? Tipo, los factores por los cuales, o tipo, la única que me queda es ponerme yo las pilas, ¿entendés? O sea, elaborar el doble, triplo, cuádruple de lo que se necesite. Ese fue mi mindset, no digo que sea lo que haya que hacer, no lo sé, no lo sé, o sea, tampoco, tipo, tengo resuelto absolutamente nada. Eh, simplemente me parece a mí que analizando y dándome un mimo a mí mismo y decirme, bien, Pablo, creo que de meterme en una burbuja para no enfrentarme a la realidad, a salir de la burbuja, enfrentarme, trabajarla y hoy en día estar encaminado, medianamente encaminado, eh, bien, Pablo. Nada, y ustedes lo mismo, si se caen o tienen una tormenta o un huracán o lo que fuera que les pase, hay que, tipo, agarrar, arremangarse y hacer y seguir porque no nos queda otra, es un poco así. Pero bueno, así que ahora diciembre me agarra un poco más, bueno, igual también estoy planificando, en esta planificación también estoy planificando vacaciones. ¿Me explico? Pues yo necesito vacaciones. Voy a hacer unas pequeñas vacaciones ahora, muy pequeñas, y después unas vacaciones bien. Pero digo, pues también está bueno darse pausas y etcétera. Y está bueno más o menos organizar el año, me pongo objetivos, ¿entendés? Para este año quiero tal cosa, para cada... Después, a ver, hay que también tener en cuenta que esos objetivos sean medianamente realizables, ¿no? Y que, tipo, también tener la cintura para decir, tipo, bueno, me puede ir mejor o me puede ir peor que esto, ¿entendés? Y es parte de la vida y trabajaré para mejorarlo. Eh, no sé, ¿qué fue esto? Un libro de autoayuda, pero, ¿video? Tremendo, pero si yo, a mí me cuesta ayudarme a mí mismo, no lo voy a ayudar a ustedes, chicos. Bueno, quizás le sirve a alguien esto, ¿no? O sea, creo que varios, tipo, nos pasó que decimos un año, uy, este fue una mierda, Guadayana, que le pasó que este año, tipo, nada, que el año anterior le robaron. Para mí fue el 2018, ¿vale? Tipo, el 2018 te robaron. Para mí el 2018 sí tuvo algo. El 2019 quizás fue un cambio. Ahora soy mi astral. El 2019 creo que simplemente fue Mercurio Retrogrado. Ah, no, el 2019 siento que simplemente fue un poco de... Para mí, en mi caso, ¿entendés? Es como, bueno, o sea, fue cambios, ¿entendés? Pero, tipo, acomodate y caminá y organizate. Organiza tus cosas. Y fue un viaje. Y encárgate de la realidad. Hacete cargo. Hacete cargo. Así que eso me llevo de este año. Y no puedo decir si fue un año bueno o malo. No, no, no puedo. Tuvo las dos cosas. Creo que está muy, 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 muy equiparado también. O sea, porque también me sentí muy mal. Es como que por más que ahora sí me siento estable y bien y qué sé yo esto que el otro hizo, está buenísimo y con ganas de trabajar y bla, bla, bla. Tampoco puedo cantar victoria en diciembre, ¿entendés? Entonces es como, bueno, vamos a ponerle un 6. Está aprobado. Un 6 de facultad. O sea, está más que aprobado. Aprobado con 4, 6, está bien. Sí, 6, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ayer me picó una avispa, boludo. Fue un día de campo lleno de avispas. Y yo estaba así, bueno, la soplaba acá, la soplaba allá. ¿Qué me importan las avispas? Había tomado un par de champán. Bueno, había champán. Hoy me despierto, tengo una roncha tipo gigante. Me picó una avispa. No me enteré, no me dolió, me duele ahora. Bueno, en fin, así que, ¿viste? Diciembre también, pero te pica una avispa. La concha de tu madre, dale. Bueno, 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 bueno. Encima todavía no terminó diciembre. Bueno, nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal ahora. Vayan a seguirme en todas las redes sociales. Absolutamente todas. Y nos vemos muy, muy pronto en un próximo video. Chau. La gente estaba alterada. La gente tipo te respondía al teléfono gritando. ¿Me llamaba Maytabel? Pero así, te juro. No sé, no sé. No tengo idea cómo funcionan las callcentas. Yo supongo que si querés tener una base más limpia, más fresquita, tenés que pagar. No sé. Nosotros nos tocaban todos esos y teníamos que, bueno.